En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. Este primero de noviembre cerró el periodo de la campaña electoral para el partido de la dictadura y los partidos aliados, que tuvo una duración de 20 días y que significará una justificación para desembolsar 450 millones de Córdobas a los partidos que participaron en la contienda. La reforma electoral aprobada en mayo de 2021 eliminó el requisito para los partidos políticos de lograr por lo menos un 4% de los votos para acceder al reembolso. Canadá podría sumarse a las últimas sanciones impuestas por Estados Unidos contra el régimen de Daniel Ortega, las cuales afectan principalmente su estructura en el sector minero de Nicaragua, confirmó un portavoz del Ministerio de Asuntos Globales del Gobierno de Canadá. El funcionario recordó a las empresas canadienses que operan en Nicaragua la importancia de trabajar cumpliendo altos estándares de conducta empresarial responsable de la misma manera que lo harían en su país. El Ministerio de Salud al servicio de la dictadura informó este martes que se registraron 28 nuevos casos de la COVID-19 y cero defunciones en la misma semana, para mantener en 245 la cifra de muertes y elevar a 19.803 los contagios confirmados desde marzo de 2020. En la semana del pasado 25 de octubre, a este martes, según el Ministerio de Salud, no se presentaron fallecidos atribuibles a la COVID-19, según el informe del Ministerio de Salud, que mantuvo en 245 el número de fallecidos por el coronavirus. En Costa Rica, el canciller Arnoldo André Tinoco y tres diputados oficialistas figuran en la investigación que sigue la Fiscalía General de la República por el financiamiento del Partido Progreso Social Democrático. La causa en la que se persigue la presunta recepción ilegal de contribuciones privadas en la campaña del ahora presidente Rodrigo Chávez, tenía hasta hace dos meses a este último como único imputado. El 31 de octubre, durante una comparecencia ante una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente Stephen Bundner también se confirmó como encartado. Y en el ámbito internacional, el dictador venezolano Nicolás Maduro recibió este martes en Caracas al presidente colombiano Gustavo Petro, el primer encuentro entre ambos mandatarios, en el que está previsto abordar diversos temas que afectan a la recién restablecida relación entre ambos países. El jefe de Estado colombiano fue recibido con honores en el Palacio Presidencial de Miraflores minutos después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional, que sirve a Caracas, donde le dieron la bienvenida a la vicepresidente ejecutiva, Delcy Rodríguez, y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Faría. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Después de 44 horas de silencio, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que aspiraba a ser reelecto, rompió este mutismo que había mantenido inquieto al país y a la comunidad internacional. Sin reconocer la victoria de Lula y su derrota, por lo tanto, apareció diciendo que respetará la Constitución y dejando entrever que no queda otra cosa más que hacer. Veamos lo que dijo hace unos minutos atrás, en un brevísimo mensaje de menos de dos minutos. Quiero empezar agradeciendo a los 50 millones de brasileños que votaron por mí el 30 de octubre. Los actuales movimientos populares son producto de indignación, del sentimiento de injusticia de cómo ocurrió el proceso electoral. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas, pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda y no pueden perjudicar a la población, con la destrucción de patrimonio e impidiendo el ir y venir. La derecha surgió de verdad en nuestro país. Nuestra robusta representación en el Congreso muestra la fuerza de nuestros valores, Dios, patria, familia y libertad. Integramos diferentes liderazgos en Brasil. Nuestros sueños siguen más vivos que nunca. Somos a favor del orden y del progreso. Aún enfrentando todo el sistema, superamos la pandemia y las consecuencias de una guerra. Siempre fui rotulado como antidemocrático. Y al contrario de mis acusadores, siempre jugué dentro de la cancha de la Constitución. Jamás hablé de controlar a los medios o a las redes sociales. Mientras sea presidente de la República y ciudadano, seguiré cumpliendo con todos los mandatos de la Constitución. Es un honor ser el líder de millones de brasileños que como yo defienden a la libertad económica, a la libertad religiosa, a la libertad de opinión, a la honestidad y a los colores verde y amarillo de nuestra bandera. Muchas gracias. No permitió Bolsonaro preguntas. Los periodistas le gritaban sobre si aceptaba la derrota y implícitamente lo había hecho. Es más, el jefe de gabinete de Bolsonaro, Ciro Nogueira, dijo que su presidente, en este caso Bolsonaro, autorizó el inicio del proceso de transición con el equipo de Lula. Ahora, ¿qué deja entrever Bolsonaro en su discurso? Bueno, el agradecimiento a más de 50 millones de votos. Señala, sin profundizar, que hay un malestar por la manera en la que se llevó adelante la elección. Eso no significa que hable de un fraude. Hay un malestar porque a lo mejor en algunas situaciones y en algunas regiones las cosas no quedaron claras, pero no significa eso llegar a decir que le robaron la elección. Es muy cuidadoso con eso. O sea, dice, hay cosas que no me gustaron o que no le gustaron a mis partidarios, pero no significa que nos robaron. Eso, para traducirlo. Lo otro que dice es que tiene una robusta presencia en el Congreso. Y eso es, se lo decía ayer, ciertísimo. Son casi 100 diputados del Partido Liberal de Bolsonaro. Una fuerza notable. Y además de eso, sin presumir mucho, el presidente de Brasil, ahora el saliente, porque tiene que empezar esa transición el primero, o en enero del 2023, asumir Lula, sin presumir mucho, dice, me siento contento de ser el líder de esa oposición. El líder de esa oposición. Y, por último, ya deja ver que no hay nada más que hacer que respetar lo que dice la Constitución, que no ha sido antidemocrático, que nunca ha podido encontrar los medios de comunicación, ni contra las redes sociales, y que siempre ha respetado lo que dice la carta más grave de su país. Y, por tanto, el partido efectivamente ha terminado. El partido efectivamente ha terminado. Antes de esto, el ambiente de tensión que había en Brasil por el silencio de Bolsonaro era estruendoso. Veamos cómo estaban reportando las cadenas internacionales lo que ocurría en las carreteras de Brasil, producto de la molestia de camioneros simpatizantes de Bolsonaro que decían no vamos a permitir que abandone el poder porque no ha ocurrido lo que el pueblo quería. Sus aliados políticos han reconocido su derrota, pero Jair Bolsonaro sigue guardando silencio. El actual presidente de Brasil aún no ha concedido la presidencia y hay una tensa espera para que aparezca en público. A algunos de los seguidores del líder ultraderechista también les cuesta aceptar la derrota. Camioneros y otros manifestantes están bloqueando carreteras. Al menos 16 estados han registrado bloqueos desde la madrugada del lunes. No aceptaremos perder lo conquistado hasta ahora. Lo que queremos es que prevalezca lo que dice nuestra bandera orden y progreso. No aceptaremos cómo fue. Lo sacaron a la fuerza de su trono y lo vamos a devolver al poder con la fuerza que tenemos los camioneros. Mientras tanto el ganador Luis Ignacio Lula da Silva ha prometido gobernar para todos los brasileños. Está recibiendo felicitaciones de muchos líderes mundiales incluida la del presidente Joe Biden quien al igual que otros ha dicho que la victoria de Lula se produjo después de unas elecciones libres y justas. Lula también ha recibido la felicitación en persona del presidente argentino. El líder izquierdista prestará juramento el 1 de enero pero el periodo de transición podría ser muy difícil por la posible falta de cooperación de Bolsonaro. Esa tensión que se vivía antes fue apagada por lo que dijo Bolsonaro hace un ratito atrás. Pueden haber algunos camioneros que todavía se sienten inconformes que no les gusta lo que dijo que hay que luchar para mantenerlo en el poder pero eso ya pasó. Ya dio espacio incluso a que comience la transición entre su equipo y el equipo de Lula. Y miramos al final de este trabajo de Euronews a Alberto Fernández este presidente de Argentina que es realmente vergonzante este tipo. Normalmente cuando un presidente es electo normalmente es el presidente electo el que visita a otros mandatarios para comenzar a hacer el acercamiento para saludarse para conocerse y hablar del presente y del futuro. Eso es lo que pasa normalmente. Pues Alberto Fernández salió corriendo corriendo despavorido a saludar a Lula y van a ver este video que es realmente una declaración de amor casi a lo corintellado de parte de este paradictatorial porque es paradictatorial Alberto Fernández no es un dictador pero es un ayudante un colaborador de la dictadura de Maduro la dictadura de Díaz-Canel y la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. vean esta declaración de amor que hace en su cuenta de Twitter un video prácticamente romántico hablando de un Lula que es un es un ser sobrenatural ¿no? vean más arrastrado no creo que pueda haber alguien al presidente de regreso a la Argentina pienso en el abrazo profundo y sincero que hoy nos dimos con Lula en San Pablo ese instante me ha llevado a reflexionar su triunfo en las emociones infinitamente es un hecho la democracia es el idioma de las verdaderas y justas transformaciones y en ella siempre nos fortalecemos pero además hablamos de un triunfo que quedará en la historia Latinoamérica ha trabajado en conjunto durante los últimos años para defender la convivencia democrática hoy el pueblo de Brasil ha llevado a Lula a la presidencia de su patria y no ha sido fácil llegar a Tegén es resultado de su lucha de su coraje y fundamentalmente de su compromiso con los que menos tiene Lula es un actor central para garantizar la unidad y la integración regional en nuestro pueblo recuerdo que cuando fue el golpe militar que amenazó la vida de Evo Morales y la paz en Bolivia nos unimos con mi querido AMLO para rescatarlo de aquella injusticia feroz y salvarle la vida soñábamos con la vuelta a la democracia y con el retorno de Evo a su patria y sucedió y especialmente en Argentina hermano Alberto Fernández presidente me salvó la vida con Lula en Brasil sentimos algo parecido el mundo debía saber lo que ocurría hablamos con el Papa Francisco para que se encuentre con él y pida por su libertad y luego en aquella cárcel injusta lograrse el sueño entonces era el mismo que recupere su libertad y que el pueblo decida donde llevarnos y nuevamente sucedió soñábamos con gobiernos elegidos por su pueblo y hoy vemos que trabajando unidos los sueños de los pueblos de nuestra región se cumplen yo vengo aquí para agradecer de un fondo de un corazón un compañero Alberto Fernández el futuro que tenemos por delante es prometedor Latinoamérica lucha Latinoamérica siempre Latinoamérica suena y soñando unida hace realidad esos sueños es impresionante el nivel de 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 servilismo y de 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 lisonje de 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 lisonja que este Alberto Fernández demuestra en este video casi le da un beso con lengua a Lula en la primera imagen presidente Lula cosa y se abra casi un beso con un beso con con lengua una cosa asquerosa y después dice hipócritamente que la democracia es el idioma de las verdaderas y justas transformaciones y en ellas siempre nos fortalecemos que si fuese así ni sería cómplice de Maduro ni sería cómplice de Díaz-Canel ni sería cómplice de Ortega porque en Nicaragua el pueblo azul y blanco ha necesitado ha de lado y ha peleado por una transformación para alcanzar verdadera la democracia hipocresía pura dice este adulón este adulador de los criminales de la izquierda entre comillas o del castrochavismo dice doña que Latinoamérica ha trabajado en conjunto en los últimos años para defender la convivencia democrática ¿cómo se puede defender una convivencia democrática con tres dictaduras sangrientas y criminales aplastando los derechos de sus pueblos? no se puede tener ninguna convivencia lo que hay es dictaduras y gobiernos para dictatoriales que les colaboran a mantenerse en el poder entre ellos Argentina el mismo Alberto Fernández a través de Andrés Manuel López Obrador que aparece también mencionado por él en este video Luis Arce en Bolivia Xiomara Castro en Honduras la indiferencia y la distancia de Nayib Bukele que no se mete en nada no quiere meterse con nadie ni para atrás ni para adelante y se vuelve por tanto un alguien que con su indiferencia le da la espalda por ejemplo a pueblos como el de Nicaragua pero agrega que Lula y su compromiso es con los que menos tienen hay una cosa que nadie puede alegar Lula durante sus ocho años en el poder transformó la vida de millones de pobres si pues la pregunta es cuántos millones millones de dólares le entraron a su bolsa y a su corruptela cómo este creador del foro de Sao Paulo que no se nos olvide de esto junto a Fidel Castro y a Hugo Chávez ¿eh? ¿eh? cómo estos creadores del foro de Sao Paulo que no es otra cosa más que una doctrina para que el comunismo o el socialismo que es prácticamente lo mismo aunque suene como rima carcome las bases de las democracias este Lula a través de Odebrecht montó una red de corrupción a nivel de América Latina para apoyar desde las empresas privadas a sus amigotes y que estos llegaran al poder entonces uno dice si transformó la vida de millones de brasileños que estaban en la pobreza ajá ¿y cuántos millones le costó a Brasil esto? de nuevo les repito lo de ayer Lula no ha sido declarado inocente de los casos de corrupción Lula fue sacado de la cárcel porque procedimentalmente es decir siguiendo el debido proceso no se cumplió tal cosa y por tanto lo llevaron a un juzgado que no era el correspondiente en uno de los casos ¿verdad? para mencionarles un ejemplo esto que hace la dictadura en Nicaragua que te lleva de Estelía hasta Managua y te saca de tu jurisdicción me encanta eso me encanta cuando me sopla lo que viene eso me encanta te saca de tu jurisdicción y te lleva para Managua porque se le ocurrió en este caso a Lula lo señalaron a un juzgado que no tenía correspondencia sobre él y en base a eso y los tecnicismos legales los que lo acusan se tropiezan en este sentido y comienzan a alegar de que no le corresponde y comienzan a alegar y le buleyadas por aquí le buleyadas por aquí sale pero Lula jamás ha sido declarado inocente por los casos de corrupción de Lavallato o de Lavacarros en este caso que es para para verlo en español entonces si sacó a millones de la pobreza si pues porque el momento en el que Lula asume el poder la primera vez es otro mundo Brasil está en una situación financiera completamente distinta está Hugo Chávez también en en el poder en Venezuela y la relación era la relación comercial y económica era completamente diferente tiene como de porque me pregunta doña Dickel entonces como presidente puede seguir siendo procesado si si lo empujan en el caso es una debilidad que tiene pueden de pronto repetir lo que pasó con Dilma Rousseff con Rousseff la que le sucedió en el poder que después le hicieron un impeachment o un juicio político en el Congreso y le hicieron renunciar al final de la presidencia entonces tiene ese flanco débil el benefactor Lula otra cosa que dice Alberto Fernández Lula dice es el actor central para garantizar unidad e integración regional en nuestros pueblos aquí es donde yo les digo y más adelante voy a leerles el diario La Prensa que parece que el editorial de hoy yo coincido muy poco con los editoriales de La Prensa en Visiones hoy coincidimos muchísimo y sobre todo en la parte del cierre porque yo les he dicho que las instituciones en Brasil son fuertes el Congreso no lo tiene a su favor la justicia tampoco la tiene a su favor no las maneja como las dictaduras normalmente lo hacen y por tanto en ese sentido no importa si es de izquierda o de derecha el que está llegando al poder lo que sí dice la prensa y después voy a leerlo textualmente es que no esperen de Lula cierre de filas para afectar a sus amigotes eso no lo van a ver eso no lo van a ver cuando hablan de integración regional lo están haciendo en relación a quienes a ese bloque de mafiosos que ocupan los poderes de los que se hacen democráticamente para caer en delitos transnacionales que están tipificados en la convención de Palermo y demás pero bueno esa integración es la que se refiere Alberto Fernández habla de AMLO cuando se pusieron él y el tal López Obrador de acuerdo para salvar al delincuente de Evo Morales en lo que dicen que es un golpe de estado nada que ver el pueblo de Bolivia decidió que tenía que acabar su mandato hizo fraude en las elecciones después el cuento es que volvió a irse y el más al poder eso es otra cosa pero que Evo Morales es un delincuente eso a nadie que tiene 5-2 de frente que es pensante le queda duda y aquí una cosa que me molesta en sobremanera lo que dice este este fantoche que hace de presidente en Argentina dice hablamos con el Papa Francisco para que se encontrara con él cuando estaba en prisión y pidiera su libertad lo visité dice en aquella cárcel injusta y me pregunto y será que este Fernández cuando le preguntan por los presos políticos de Nicaragua piensa lo mismo porque nos informa de derechos humanos en los que él se ha abstenido de votar como país como representante de un país en la OEA señalan que hay tratos crueles contra los secuestrados políticos de Nicaragua ah pero y no le va a pedir al Papa Francisco por los secuestrados políticos de Nicaragua la verdad que no es la hipocresía de estos mequetrefes que tratan de meterle los dedos en la boca a uno y que uno no diga nada mentira falso aquí estamos casualmente para demostrarles que están siempre con los embustes a flor de piel en la boca dice mi sueño era el mismo cuando estaba ahí que recuperara su libertad y que el pueblo decida a dónde llevarlo el pueblo de Nicaragua podría decidir su presente y su futuro con un proceso electoral de verdad en el que agarremos a Ortega y lo aplastemos con votos por qué no empujen a esa dirección este cómplice de criminales y lo que más me preocupa es que dice que el futuro es prometedor es prometedor para América Latina porque se une sueña y unida hace realidad de sus sueños ay 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 que barbaridad increíble saludamos a JC que es miembro por 32 meses y que dice que le tenga un hijo Lula solo eso le falta dice por ahí en su en su mensaje increíble ¿no? ¿cómo dice? tres bueno al que se aparezca por ahí de ahí que lléveselo no importa a esta hora están reunidos todavía en Venezuela los otros dos amigotes de esta mafia internacional que se llama Castro Chavismo me refiero a Gustavo Petro y al dinosáurico Nicolás Maduro vean ustedes cuando vienen caminando en el recibimiento que le hace Maduro que simplemente con esto ya queda claro que Juan Guaidó no juega ningún papel en esto esto es la llegada de después de seis años sin que ningún presidente se visitara ni el de Venezuela a Colombia ni el de Colombia a Venezuela vean ustedes como camina Maduro es un dinosaurio Maduro y el otro es un pigmeo camina a su lado y van a hablar entonces de varios temas entre ellos la integración el tema de la migración el tema de las negociaciones para la paz y que el ejército de liberación nacional tenga de alguna manera espacio para también volver a la vida civil nada que sea relacionado con el narcotráfico de verdad lo van a tratar porque al final es parte del negocio que tienen ambos al menos es lo que uno puede considerar de estos delincuentes como Maduro Petro un ex guerrillero no hay que olvidarlo nunca y además un romántico que sigue viendo con ojos enrevesados a Fidel Castro y a toda esa revolución de los barbudos de la sierra y demás nada se puede esperar Guaidó que es un pájaro pintado en la pared ha ha lanzado un grito en el Twitter que realmente es lamentable realmente lamentable porque este pobre muchacho ahora ha quedado como como papalotes sin cola como papalotes sin cola en el mundo y realmente haciendo el ridículo vean lo que dice en el Twitter vamos a ver está con un problema técnico que no me puede poner el tweet acá está el presidente Petro decide visitar hoy al dictador Maduro y llamarle presidente acción que peligrosamente pudiera normalizar violaciones de derechos humanos que señalan a Maduro como responsable de la cadena de mando y peor la crisis de migración migratoria en el mundo y aquí está citando el encuentro verdad abajo oficial información oficial es impresionante como Juan Guaidó no se ha dado cuenta que le ven la cara hace rato le están viendo la cara a Guaidó y acá en Estados Unidos también porque delegaciones de Maduro y de Biden se reúnen negocian la salida de los sobrinos los delincuentes sobrinos de Maduro a cambio de que se regresen unos venezolanos americanos americanos venezolanos que estaban secuestrados en Venezuela y Guaidó no pintó ni un solo trazo en esa negociación y él sigue creyendo que el reconocido como presidente de Venezuela es él este tweet demuestra que no está claro del papel que está jugando Juan Guaidó increíble increíble quiero recordarles que Just Roots Color Bar está esperando que usted se haga el retoque y refrescamiento que necesita su cabello para verse siempre esplendoroso retoque y refrescamiento del color de su cabello allá en la 6809 Chimmy Rock en la ciudad de Bel Air en Texas marque el 281 888 5184 para hacer su cita y que lo estén esperando al salir de Just Roots Color Bar usted va a decir que ha tomado la mejor decisión porque se va a ver espectacular en Nicaragua es impresionante como la guardia sandinista además de que reprime además de que persigue que amenaza que secuestra que mata agarra una foto de un ciudadano cualquiera y lo pone en un se busca sin verificar si se trata de la misma persona es el caso del joven ciudadano Wilfredo Jesús Gutiérrez Arancibia que ahora ha tratado de limpiar su nombre a través de las redes sociales porque la policía de Daniel Ortega hizo circular su fotografía como el responsable de participar en la muerte este es el que está equivocado o sea esta foto no es la del delincuente Wilfredo Arancibia Espinosa este es Wilfredo Gutiérrez Arancibia y resulta la guardia sandinista lo hizo circular como el responsable de la muerte de tres policías en Esquipula el 30 de octubre dice lo que cuál es el verdadero delincuente esto ya de que el póngame por favor la fotografía de los guardias muertos este vean ustedes ni siquiera hay el más mínimo parecido entre Wilfredo Gutiérrez Arancibia y este que es Wilfredo Arancibia Espinosa dice el que hoy reclama por su honorabilidad a lo cual tiene derecho lógicamente el día lunes 31 de octubre se emitió la noticia del asesinato de tres policías en el departamento de Matagalpa varios medios de comunicación empezaron a compartir la noticia en sus redes sociales indicando que el delincuente está prófugo de la justicia en las primeras publicaciones que se hicieron compartir con el nombre del presunto asesino Wilfredo Jesús Arancibia Espinosa su número de cédula y además le adjuntaron una foto y resultó no ser la del delincuente sino la mía expuso el ciudadano que se siente agraviado por la foto este hombre que es originario del Caribe Sur dijo que aunque pidió a muchos medios hacer la corrección ya con la foto correcta del criminal buscado sin embargo dice mi foto la habían visto y guardado muchas personas y por eso lo señalaban como el autor de la muerte de los tres guardias hago esto público para aclarar que no soy el sujeto que buscan el que mató a los tres policías y solicito dejen de compartir mi foto en los medios cabe destacar que día de aviso ya di aviso del caso a la policía dice el ciudadano Wilfredo Gutiérrez que se ha visto realmente agraviado con esta confusión de la guardia sandinista que cambió la fotografía pero es incapaz de decir ¿sabes qué? por eso pues o sea imagínate lo que significa doña Díquel que pronto por una confusión de incapaces de mediocres que no tengan la delicadeza de ver si efectivamente se trata de la persona te circulen como delincuente lo que cabría es una disculpa pública en una rueda de prensa que se lea y se diga miren ese señor nada tiene que ver ah no pero eso estás hablando de decencia y decencia es lo que no hay en Nicaragua es lo que falta en Nicaragua bien hay una encuesta que publicó confidencial es una encuesta de Cip Galo que fue realizada entre el 26 de septiembre y el 10 de octubre que dice que por lo menos el 57% de los nicaragüenses está en disposición de irse del país a donde sea a donde sea no importa tienen sus aquí están los datos 57% dice probabilidad de emigrar si tuviera los recursos 57% en rojo ahí lo tienen ustedes arriba nada o poco el 41% probabilidad de emigrar según la edad vean los jóvenes de 18 a 24 años 72% está decidido a irse de 25 a 39 64% de los jóvenes versus el 35 que no se iría y de 40 más que altísimo porque después de 40 años vos pensás que voy a ir a hacer a otro lado a estas alturas vean ustedes 44% es cierto que es menor que el 54 que decidiría no quedarse no irse perdón pero 44% que está listo para irse es altísimo es casi la mitad cuáles son los países a los que estarían emigrando Estados Unidos ocupe el primer lugar con el 51% después le sigue Costa Rica con el 15% extrañamente España se ubica en el tercer lugar con el 9% y Canadá en el cuarto lugar con el 5% vamos con la siguiente gráfica el que dice lo siguiente principales problemas de Nicaragua y situaciones económicas empeorando cuál es el principal problema que tienen los nicaragüenses de acuerdo a esta encuesta que se realizó entre 1200 ciudadanos de manera telefónica y tiene un margen de error de más o menos el 2.8% se enfocó en nicaragüenses mayores de 16 años con teléfono celular con línea activa y distribuidos por todo el país falta de empleo es el principal problema de los nicaragüenses que es el 26% sumado a otro problema económico que es el costo de la vida que es el 24% entra el 26% y el 24% los dos problemas económicos suman el 50% de las razones por las cuales el nicaragüense está decidido a irse la corrupción que es rampante en Nicaragua ocupa el 18% y se ubica en el tercer lugar y en el 9% está la inseguridad ciudadana vamos con la siguiente gráfica que dice esto peor situación económica del país respecto al año anterior vean ustedes peor rojo mucho azul y mucho peor azul entonces vean ustedes cómo está distribuido en enero mayo y septiembre en enero 63% decía que estaba peor en en mayo 65% y en septiembre dicen 64% que son la gráfica la primera gráfica a la izquierda exactamente el rojo es enero 63% mayo es el azul 65% y septiembre es amarillo 64% y ahí están ustedes viendo cómo el nicaragüense siente que la situación está peor que el año pasado vamos a la a la siguiente gráfica de esta encuesta que fue publicada hoy por confidencial peor situación económica familiar respecto al año anterior esto es a nivel de familia en enero el 59% decía que peor en mayo 62% y en septiembre 64% a nivel de familia se siente peor el asunto en relación a la situación económica que se vive en Nicaragua vamos con la siguiente gráfica el dinero no ajusta para comprar alimentos salud y la pregunta es una vez al mes o el planteamiento es una vez al mes no ha habido dinero para comprar comida en el 18% de los hogares de las personas consultadas asegura la encuesta de Cip Galo en los últimos 12 meses la pregunta ha habido alguna ocasión donde no tuvo dinero para comprar comida para usted y su familia el 18% dice una vez el 10% dice dos veces el 3% 4 a 5 veces todo el tiempo 14% que no es bajo sino es considerable todos los fines del mes 4% y nunca que es la mayoría dice 46% sin embargo si ustedes ven y suman los que lo han tenido una vez con las de dos veces que son 28% entre 18% y 10% 28% y los que dicen todo el tiempo que son 14% estamos hablando de 42% y los que dicen nunca que son 46% vamos a la siguiente gráfica que dice esto tiene que ver con los empresarios y los sobornos y los sobornos un 55% de los nicaragüenses consultados piensa que los empresarios nunca o casi nunca hacen lo mejor para el pueblo con qué frecuencia cree que los empresarios de nicaragua hacen lo mejor para el pueblo casi siempre o siempre 39% casi nunca o nunca 55% no sabe no responde 7% vamos a la siguiente esta es la última hasta qué punto considera que el ofrecer sobornos pagos en dinero o favores agiliza los trámites con las agencias de gobierno poco o nada 49% algo o mucho 44% no sabe no responde 7% tiene que ver con eso de si quieres que el pasaporte le salga más rápido páguenos un extra y le vamos a responder en menos tiempo a su solicitud eso no está ocurriendo la gente no cree que está pasando y es más o menos el panorama que muestra esta encuesta de Cip Gallup que fue publicada hoy por Confidencial de nuevo la encuesta fue realizada entre el 26 de septiembre y el 10 de octubre y se hizo a través de la vía telefónica a 1200 ciudadanos tiene un margen de error de más o menos 2.8% y se enfocó en nicaragüenses mayores de 16 años con teléfono celular con línea activa distribuidos en todo el país es lo que dice la encuesta que solamente confirma lo que hemos estado viendo en esas imágenes doña Díquel de filas inacabables en las entradas de la dirección de migración de la dictadura de decenas y centenas de nicaragüenses miles de nicaragüenses que buscan cómo salir del país porque no ven ni presente ni futuro y que prefieren pensar en cualquier parte los países preferidos ya miraron ustedes en la encuesta cuáles son pero al final la respuesta es donde sea donde sea porque aquí no veo que vaya a haber un cambio que me signifique mejor a mí que me signifique bienestar a mí que sea bueno para mí y hablando de esto de migración ha circulado en los medios de comunicación internacionales el encontronazo que se dio entre no encontronazo es un término me parece que no es justo el el ataque de la guardia de fronteras de Estados Unidos contra migrantes venezolanos que llegaron hasta la orilla a la orilla del río bravo pero del lado de Estados Unidos con banderas de su país y que fueron reprimidos con gas y con disparos de goma esto es realmente indignante porque había niños incluso en en el grupo que pretendía pasar la frontera y esto realmente ha sido doloroso verlo ver como militares se acercan a reprimir porque esa es la palabra reprimir a los venezolanos que llegaron hasta ese punto de la frontera en el río bravo procurando pasar veamos como la voz de América informó sobre esta noticia que es realmente lamentable y dolorosa para los venezolanos y para todos los migrantes que vienen en camino en la búsqueda de un mejor presente y futuro hacia los Estados Unidos desde el pasado 12 de octubre el panorama ha cambiado para los migrantes venezolanos que se encuentran en México ya no son recibidos en Estados Unidos y es una incógnita si en algún momento se les aceptarán sus solicitudes de asilo testigos relataron a la voz de América que un grupo de migrantes elaboró a mano una bandera gigante de Estados Unidos con la meta de llamar la atención a la situación en la que se encuentran agentes de la patrulla fronteriza arrestaron durante la protesta a uno de los creadores de la bandera lo que enfadó al resto del grupo la patrulla fronteriza respondió con gas pimienta dentro del territorio estadounidense cuando les lanzaron piedras y otros objetos esto yo mayormente lo veo como de una manera racista ya porque como bien te lo vengo diciendo porque únicamente al venezolano a lo que la patrulla fronteriza respondió el 31 de octubre aproximadamente a las 12.20 de la tarde un grupo de ciudadanos venezolanos intentó entrar ilegalmente a los Estados Unidos mientras protestaban a lo largo del límite internacional de Río Grande cerca del centro del paso uno de los manifestantes agredió a un agente con un hasta de bandera momento en el que los agentes respondieron iniciando las medidas de control de multitudes estas medidas incluyeron el uso del sistema autorizado de lanzamiento de bolas de pimienta de fuerza menos letal luego del enfrentamiento los migrantes regresaron al lado mexicano en donde continuarán esperando la oportunidad de exponer su caso con la esperanza de conseguir el asilo en Estados Unidos impresionante lo que pasa con los migrantes venezolanos es es algo que uno no puede dejar de ver con con un dolor profundo en el alma porque todas estas personas o la mayoría de ellas para no ser absoluto vienen no a cometer delitos no vienen a a a tratar de alterar la estabilidad de Estados Unidos aunque debo decir que más de alguno es de esos enchufados que vienen más bien a hacer daño eso sí como vienen también sapos de la dictadura acá a buscar como presentarse como víctima de una persecución y y a ellos incluso se les dan trámites antes de muchísima gente que que sí es perseguida que sí ha puesto en riesgo su vida que sí está en riesgo de caer en las manos de la dictadura y ser un secuestrado más y ser torturado versus otros que vienen acá y que nunca han sido realmente ni perseguidos ni han desertado porque no quieren a la dictadura hay otros que vienen incluso con una misión particular ya vienen con una misión a buscar a alguien en particular conozco a más de un migrante azul y blanco que me ha dicho mira de pronto y ahí a la orilla de mi apartamento paramilitar que yo lo conozco otros que dicen mira a la orilla de mi apartamento de pronto mire que hay un nicaragüense y ahí y en la noche ponen la música del frente sandinista todo volumen hablen en voz alta para que yo escuche que está hablando con la gente de Nicaragua y que dicen estos creen que se nos escaparon nos tenemos a todos localizados a la orilla a la orilla del apartamento que les parece y entonces uno se chivea por supuesto que si Dora Morales nos envió 100 estrellas muchísimas gracias a Dora gracias por la estrella gracias por por apoyarnos gracias por confiar en nosotros ayer se me fue un saludo ¿verdad? voy a buscarlo por acá a ver si lo encuentro rapidito a ver si lo encuentro rapidito Isidro Romeo Isidro Romeo Zapata 100 estrellas y él también gracias a Isidro y a cada uno de ustedes por acompañarnos antes de ir a la pausa y volver con Olga Valle de urnas abiertas quiero recordarles a quienes están residiendo en la Florida y están contemplando cambiar su plan médico tiene 65 años está ahora que se abrió la inscripción nuevamente para los seguros médicos Signa Medicare está ahí esperando y quienes pueden ayudarle a saber cuáles son los beneficios de Signa Medicare las hermanas Carla y Patricia y Yescas ahí tiene el teléfono en pantalla no duden en llamarlas la mejor asesoría para un seguro médico satisfactorio para usted y su familia se los dan los consejos más adecuados y más cercanos a lo que es mejor para usted los encuentran la asesoría de Patricia y Carla y Yescas que los están esperando en el teléfono que tiene en pantalla de 7 perdón de 8 de la mañana a 8 de la noche los 7 días de la semana los planes de Medicare con Medicaid tienen beneficios de hasta 2.100 dólares al año en comida saludables y artículos sin recetas y hasta 3.000 dólares escuche bien esto de la dentadura acá es carísimo carísimo y entonces en el caso de obtener un seguro médico por medio de la asesoría de las hermanas y Yescas en este caso Signa Medicare hasta 3.000 dólares anuales para beneficios dentales en una red abierta de dentistas acá en la Florida llame hoy mismo para hablar con las hermanas y Yescas y entonces usted obtener el mejor seguro médico para su familia y que usted se sienta realmente tranquilo con él vamos a la pausa comercial y volvemos con Olga Valle de urnas abiertas hoy se supone que se cierra una campaña electoral invisible pero no solamente eso de que es parte del entarimado de la ópera bufa de la farsa municipal sino que es la manera en la que se justifica que los zancudos obtengan dinero ¿saben cuánto es? 450 millones de Córdobas eso lo pagamos todos nosotros por un doble fraude uno que burla la voluntad popular y otro es el desembolso de dinero que nunca tienen que ver o nunca tuvieron que haber obtenido en ninguna de las farsas electorales y tampoco en esta que se va a estar llevando adelante este fin de semana pausa comercial y regresamos en unos segundos los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos no hay más tiempo liberación para todos los presos políticos cada día que pasa la salud de los presos políticos se deteriora más libertad ya hola amigo ¿quieres estar informado? suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café